a esta si no le veo soldados yo no sé si les cuento que los soldados de ella hay aquí como que hay uno buenas amigos hoy vamos a hablar de las mudanzas de hormigas las mudanzas de pequeñas colonias o cuándo son los mejores momentos para mudarlas esto es un tema que sale mucho en mi grupo de tele iran y que muchos preguntan así que me parece un tema bastante interesante como para dedicarle un solo vídeo a esto así que comencemos bueno amigos les voy a comentar desde mi experiencia lo que a mí me gusta hacer si esto es un tema complejo porque cada quien hace lo que mejor le parece como como quiere o con más como se sienta porque al final cabo cada quien cuida las hormigas como quiere sí pero pues hay ciertas recomendaciones generales y yo voy a contarles lo que yo hago y que me ha funcionado con el tema de las mudanzas desde mi experiencia hacer mudanza vikingas no es bueno porque porque estresa mucho la colonia que es una mudanza vikinga la mudanza de quién es cuando tú agarras y mudas por la fuerza a la colonia que tienes en el tubo de ensayo tú quitas el algodón y haces esto en la caja de forrajeo para que todas las proles todas las pupas la reina todas las hormigas caigan por la fuerza en la caja de forrajeo y pues obviamente caen se quedan ahí como que y ahora qué vamos a hacer y empiezan a buscar dónde esconderse y por supuesto van a encontrar el nido o el hormiguero que ustedes compraron o hicieron y se van a meter que sucede esto es una mudanza forzada la cual no sabemos si va a resultar bien porque esto puede ser muy estresante para la colonia siempre mueren algunas hormigas por el estrés y tampoco sabemos si el hormiguero en el que estamos poniendo la colonia es ideal para ellas si el hormiguero tiene la humedad suficiente si el hormiguero está bien hecho si el hormiguero tiene el espacio correcto y todos esos temas porque las hormigas simplemente van a buscar refugio entonces desde mi experiencia las veces las veces las veces las veces que he hecho mudanza vikinga se me mueren las colonias sal después de un tiempo la reina como que se decae y al final muere la colonia yo la he hecho varias veces hay gente que dice que le funciona a mí no me ha funcionado entonces yo les comento mi experiencia y desde mi punto de vista no es bueno hacer mudanza vikinga ya habiendo hablado de la mudanza vikinga está la mudanza normal si vamos a decirlo así mudanza normal es cuando tú conectas el tubo de ensayo al hormiguero oa la cajita de forrajeo que vayas a usar por lo general los hormigueros que te venden ya tienen conectores para tubos de ensayo entonces tú lo que hace es conectar el tubo de ensayo al hormiguero y dejar que las hormigas se muden solas esto puede tardar más esto puede tardar menos una forma de poder acelerar esta mudanza es poniendo el hormiguero y destapando el tubo de ensayo que le dé luz indirecta solar no sirve luz no sirve luz de esta de esta luz blanca no sirve tiene que ser luz solar pero que no les de directo del sol sino que sino que sea como que están a la sombra así porque porque los directa les puede calentar el tubo de ensayo puede generar condensación y puede generar problemas en la colonia entonces esta es la mudanza que yo recomiendo es una mudanza no invasiva y qué va a pasar las hormigas van a buscar primero se van a querer proteger de la luz van a buscar un refugio si entonces esto la va a empujar un poquito más a explorar y a salir y segundo van a buscar el lugar que mejor les guste del hormiguero entonces esos son los dos tipos de mudanza que normalmente se hacen y pues obviamente esta mudanza depende mucho del tipo de hormigas y hormigas que duran más de hormigas que duran menos de hormigas que se mudan súper rápido como por ejemplo las camponotus se muda muy rápido y en mi experiencia las de dormirme que se mudan tardan muchísimo en mudarse y las crematogaster también que por cierto aquí tengo unas crematogaster ya vamos a hablar de eso ya viendo los dos tipos de mudanza que hay ya cada quien decide cuál quiere usar y a qué nivel de estrés quiere poner su colonia vamos a hablar de los motivos para mudanza porque hay personas que de repente se compran un hormiguero y tienen una hormiguita en un tubo de ensayo y como la quieren ver dentro de su hormiguero o dentro de un reinero las mudan muy pronto y esto es contraproducente porque porque las reinas o las hormigas sufren de algo que se llama agorafobia que es miedo a los espacios grandes a los espacios abiertos a las hormigas mientras más apretaditas están mejor entonces si ya está en un sitio donde está muy abierto todo se van a sentir inseguras les va a dar estrés y se van a comer la prole se van a comer las larvas y adiós colonia entonces los motivos que yo considero que son de fuerza mayor para hacer una mudanza son los siguientes el primero y el más común es que el tubo de ensayo esté seco mira aquí tenemos el ejemplo de un tubo de ensayo seco estas son las crematogaster aquí están todavía no se han querido mudar ya vamos a hablar de este caso particular pero este es el primer caso que las que las hormigas no tengan humedad entonces este es el primer motivo el segundo motivo es que ya no quepan en el tubo de ensayo por ejemplo acá yo tengo una colonia que está a punto a punto de hecho miren la es la poliginia ahí tenemos una soldado y las dos reinas está a punto de ya no caber en el tubo de ensayo si esta sería el motivo 2 para hacer una mudanza y el motivo 3 es que haya un problema que esté obligando a la colonia o que esté haciendo que la colonia merme que las hormigas se estén muriendo y que uno vea que la colonia se puede morir se puede acabar en mi caso particular con las dormir mes insanos por acá les dejo un clip que se me estaban muriendo las hormigas no se querían salir del tubo y me vi forzado a hacer una mudanza y aún así no hice mudanza vikinga yo lo que hice fue tomar el tubo conectarlo a uno de mis conectores que por cierto acá lo tengo un conectores de estos de tubo a tubo y se pasaron al tubo nuevo por acá también dejo un short donde donde muestro ya que se que se habían mudado la mudanza como tal y aquí tenemos la colonia entonces esta es la colonia que se está recuperando voy a dejarla en el tubo ensayo como por lo menos dos meses hasta que ya no quepan aquí tienen ya mucha humedad pueden estar un buen rato en el tubo de ensayo entonces este sería un motivo mayor otro ejemplo es que tengamos una colonia que ya no cabe en el tubo ensayo y que estén empezando a mover la prole a la caja de forrajeo por ejemplo miren acá yo tengo esta colonia de dictatoma y están empezando a mover pupitas bueno esto realmente son restos pero ayer yo vi que estaba moviendo pupas a las a la caja de forrajeo y pues eso es una razón para poderlas mudar o buscarles un ámbito más espacio porque quiere decir que no están bien en el tubo ensayo o ya no caben aquí por ejemplo podemos ver que la verdad que están un poquito apretadas y el agua ya se les está terminando de secar entonces esta colonia yo la estaré mudando próximamente porque ya se están cumpliendo las condiciones o no caben en el tubo ensayo o se está secando el agua justamente esta colonia yo la tenía en un hormiguero que no tenía mucha humedad y pues la colonia estaba muriendo y cuando la salvé apenas tenía tres obreras entonces decidí sacarla de la colonia le conecte el tubo de ensayo al hormiguero y pues ellas solas se pasaron de hecho vamos a ver el hormiguero aquí lo tenemos este hormiguero antes no tenía humedad suficiente y me tocó adaptarle un sistema de humedad por la parte de abajo que es este de acá con una esponja y pues aquí ahora mismo tengo otra colonia pero antes estaba esta reina allí que es mi primera captura de ectatoma entonces estaba allí y la reina casi muere las pupas no estaban pupando las hormigas no estaban pupando así que me había obligado a conectarle este tubo de ensayo acá y ellas solas buscaron la humedad y se mudaron ahora mismo pues tenemos una colonia que la verdad que está yéndole como mejor por acá tenemos algunas larvas algunas pupas no sé si alcanzaremos a ver a la reina la reina se esconde cada vez que está por aquí tenemos estos son pedazos de comida bueno por acá tenemos huevecillos y todo eso larvas no veo pupas eso sí me preocupa porque es lo que estaba pasando antes vamos a ver si alcanzó a ver ahí hay unas larvas que van a ocupar ya tenemos una pupa nueva eso es bueno aquí tenemos unas larvas que van a ocupar entonces hay que darles tiempo no pero podemos ver que después de modificar ahí vemos la esponja que le da humedad al hormiguero y todo el tema tuve que modificar este hormiguero este hormiguero no es mío este hormiguero que compré y pues no les puedo recomendar la tienda porque la verdad es que me ha ido muy mal con el hormiguero vamos a ver ahora si funciona pero bueno el tema del ejemplo y el tema del vídeo es que esa es una razón válida para hacer una mudanza si tú compras una hormiga o atrapas una hormiga lo mejor es tenerla en tu ensayo al principio para que ellas se desarrollen y luego ya cuando la colonia sea grande cuando la colonia ya casi no quepa en el tubo de ensayo es un es un buen momento para mudarlas porque ellas se van a sentir más seguras cuando son bastantes de hecho al principio por eso es que se recomienda no revisar tanto las hormigas porque se estresan y se pueden se pueden morir cuando ya hay obreras cuando ya hay bastantes obreras es un buen momento para empezarlas a revisar ya las podemos mirar más porque ellas se van a se van a sentir más seguras entre ellas porque son bastantes la colonia se hace un poquito más agresiva y entonces ahí las podemos revisar y cuando ya son muchas hay gente que dice a partir de 15 obreras a partir de 20 obreras yo diría que más bien es como que a partir de que ya no quepan en el tubo de ensayo que sea muy difícil darles de comer por ejemplo para mí es difícil en este momento darles de comer a la solnosi geminata que tengo en este tubo si yo quito este algodón ahí se van a venir algunas hormigas y cuando empiezo a limpiar éstas acá empiezan a salir y la que como es una colonia agresiva pues van a querer escapar a veces es inevitable y se me salen hormigas y se me escapan aquí bueno o sea aquí ya pronto me toca hacer una mudanza entonces tengo que preparar los hormigueros para ella si ustedes les llega una hormiga y tienen un hormiguero y quieren verlas rápido en el hormiguero pues amigos lo mejor es tener paciencia este hobby es de paciencia y entonces si no pues pueden estresar la colonia la pueden perder este caso por ejemplo este es un caso muy particular que me ha pasado con esta especie con la crema togaster y también me ha pasado con las dormirme insanos y es que ellas no se mudan porque porque esta es una hormiga que puede estar en humedad baja o en humedad alta entonces hasta que este algodón no esté completamente seco pero tieso que ya no tenga nada 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 de agua ya no se van a ir lo que yo hago es que yo las dejo aquí ella ya tiene dos semanas aquí literalmente yo la dejo acá le alimento de este lado y ya entonces desconecto pongo la comida y cierro y pues ellas ya irán de hecho aquí lo están están tomándolo como basurero creo ellas ya irán haciendo lo que más le les plazca así si veo que ensucian mucho esto pues lo que hago es retirar el tubo de ensayo les pongo uno nuevo y ya y espero a que ya se mueven he tenido colonias de crema togaster que se muevan de un día para otro y he tenido otras así como estas que no se muevan nunca entonces toca tenerles paciencia quiero aprovecharles para enseñarles una novedad con mis camponotus sonatus y es que amigos tenemos ya las primeras soldado del canal este por aquí las vamos a poder ver vamos a ver si esto está full amigos ya han crecido muy rápido la verdad me sorprende la velocidad con que crecen estas hormigas vamos a ver si alcanzamos a ver una nítidamente aquí las tenemos aquí tenemos a dos mirenlas camponotus sonatus soldados o mayores como les quieran decir pero ahí las tenemos se dice que en cautiverio las camponotus no hacen no ponen soldados no pero bueno pues no sé a mí me salieron tal vez por el nivel de estrés que yo les doy cuando grabó amigos esto está brutalmente lleno ya no caben acá aquí está la reina esta colonia crece muy rápido amigos y quiero mostrarles esta colonia y las substitutos también ya no caben en todo ensayo ya pronto me toca hacerles cajitas de forrajero para ellas mientras terminó los hormigueros pero bueno quería enseñarles tengo varias creo que tengo cuatro o cinco soldados en esta colonia que son las primeras del canal acá las tenemos la verdad que esto me tiene muy contento y pues bueno aquí podemos ver que hay algunas que salen con la cabecita oscura otra con la cabecita amarilla esto varía muchísimo en la especie y pues les ha ido bien han crecido bastante rápido por acá tenemos la camponotus substitutus a estas y no le veo soldados yo no sé si les cuento que los soldados de ella hay aquí como que hay uno amigos aquí tenemos el primero y mira si es un soldado es el primero y es nuevecito una soldada ya me está costando también alimentarlas pues ellas se ponen agresiva ojo a ver si salen a ver si salen lo podemos ver bien a ver si salen si mira esa es un soldado una soldado ahí está la cabezota miren la cabezota de esa ahí está una flechita la reina hola señora cómo está tiempo se invierte todo bien todo very nice todo very very nice bueno esta es la otra novedad ya tenemos las primeras soldados del canal de camponotus después de un año intentando camponotus y por fin se nos dan por acá tenemos la camponotus blandus señores esta si no tiene soldados todavía pero quería enseñarles que ya han salido muchas obreras nuevas esto está muy bien esta colonia va súper súper bien y pues también tenemos la mocha que por fin la mocha ya está agarrando fuerza vamos a ver a la mocha por acá tenemos a la mocha que tenía el problema con las pupitas que se le morían pero como pueden darse cuenta si nos deja verla por acá debe haber una sola ahí está 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 algo nerviosa pero ahí está mirenla ahí está una una pequeña obrerita amigos ya tiene la primera obrerita la mocha la mocha porque la mocha porque le falta una antena y pues bueno vamos a seguirle dando cuidado va súper bien me tenía asustado pero ya esto me alegra muchísimo entonces una obrerita puede ayudar muchísimo a la reina y puede impulsar la colonia entonces es muy probable que esto siga adelante ahora que estamos hablando del tema de la mudanza miren la cantidad de hormigas que yo tengo aquí en esta colonia de camponotus substitutus y todavía no las he sacado del tubo de ensayo aquí ya deben haber por lo menos unas 25 o 30 obreras 30 hormigas todavía no quiero mudarlas de hecho lo que voy a hacer primero es conectarles una cajita de forrajeo solamente una cajita de forrajeo para que ella se pueda movilizar un poco mejor y ya porque porque esto va a permitir que la colonia sigue desarrollándose como va si yo les pongo un espacio muy grande puedo afectar a la colonia y puede ser que la colonia no siga creciendo al ritmo que lleva aquí como un paréntesis quiero mostrarles el tema del corcho que en este caso el corcho si se está llenando de suciedad un poco pero ya la colonia está muy grande entonces es normal hay personas que las mudan también por el tema del agua porque el agua se les mancha pero desde que el agua no se vea muy sucia muy muy sucia no es no es un motivo desde mi punto de vista para mudarla miren cómo está esta agua de hecho aquí vamos a compararla con un tubo más limpio si igual ellas van a estar bien ellas van a beber de esa agua lo importante es no estresar la colonia si hay gente que simplemente por esto las está mudando cuando es una colonia pequeñita entonces no amigos hay que esperar hay que dejarlas si ya vemos que el agua se empieza a ensuciar que empieza a salir un hongo de este lado miren que por ejemplo aquí hay suciedad pero son restos de comida que ellas mismas han puesto pero no hay un hongo como tal que esté creciendo en el algodón no hay una mancha negra un hongo así como tal sino solamente está lo pegado y esto es un manchado de los restos de la comida si hay un hongo que se ve así negro todo el algodón ahí sí hay que hacer una mudanza pero así desde mi punto de vista no es un motivo de fuerza mayor para mudarlas ya para finalizar el vídeo les quiero comentar que de igual forma cada quien es dueño de sus hormigas y las cuida como le guste cada quien tiene su estilo yo simplemente estoy compartiendo la forma en la que yo lo hago y que me ha funcionado y pues ya cada quien hace lo que lo que más le guste sí eso es como yo comentaba en otros vídeos hay hay youtubers que cuando graban y les hace mudanza a las hormigas y a mí no me gusta hacer eso yo las muestro así con el mugrecito y todo porque la idea es no estresar las colonias y bueno amigos espero que este vídeo les haya sido de ayuda por lo menos para aclarar esas dudas iniciales si tienen alguna otra pregunta o algo que me haya saltado en este vídeo lo pueden hacer abajo en los comentarios o si quieren ir más allá se pueden unir a mi grupo de teleram que está abajo en la descripción en enlace los invito a que se suscriban si es primera vez que están por acá y les gustó este vídeo y quieren ver más contenido este tipo y si les gustó pues le pueden dar like al vídeo y pues bueno eso es todo hasta la próxima